Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para hablar más de esta marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Subsecretaria, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues platicar del saldo al momento, son las 5 de la tarde con 52 minutos. Sabemos que dos policías veían en sus redes sociales, dos policías lesionadas. Afortunadamente, esto no ha pasado a mayores, subsecretaria. Muy buenas tardes, Alejandra. Te saludo con gusto a ti y a tu audiencia. Sí, te actualizo la cifra, esa la dimos aproximadamente hace casi una hora. Teníamos dos compañeras policías lesionadas. A la hora suman 13 personas con lesiones. Ninguna ha requerido ningún traslado ni hospitalización. Seis de ellas son civiles, siete policías. Básicamente, las personas civiles, la mayoría son intoxicación, golpes de calor. Algunas han traído bombas, bolotas. Ustedes luego incluso se han lastimado con eso. Presión entre ellas mismas, machucones, en fin, ese tipo de incidentes realmente que no han tenido mayor gravedad. Te quiero informar también que hemos, como la policía de la Ciudad de México, ha recogido 20 botellas de vidrio, 4 litros de gasolina y varios martillos. Estos martillos, estas botellas y litros de gasolina, pues tenemos que, que iban a ser para, para fabricar bombas, molotovs, pero se retiraron, se retiraron en, 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 en un momento previo de la manifestación. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que se mantenga lo más tranquila posible. Muy bien. Y sí, sigue este mitin en el Zócalo Capitalino. Están ahí, subsecretaria, algunas mujeres lanzando estos proyectiles, estos petardos incendiados hacia las fachadas, tanto, bueno, no, no, de Palacio Nacional. Es la fachada de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Es la imagen que estamos viendo. Hay elementos ahí resguardando la zona. ¿Qué van a, qué van a hacer al respecto? ¿Van a inspeccionar estas jovencitas pertenecientes al bloque negro? Sí, se trata realmente de un grupo muy pequeño. Fueron el día de hoy cerca, cerca de unas 3 mil manifestantes que estuvieron con, con mucha, ¿no?, calma, pacíficamente. Salieron de varios puntos, como ustedes pudieron, pudieron ver, recorrieron Paseo de la Reforma hacia, hacia el Zócalo Capitalino. Y realmente es un, es un pequeño grupo que, ¿no?, que está lanzando estas bombas Molotov. Realmente está resguardada completamente la catedral con estas, con estas vallas. Entonces, eso impide, ¿no?, que, 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 pues, las bombas Molotov hagan daño a alguna persona, sobre todo. Muy bien. Estaremos en contacto con usted. Se va a actualizar la información. Se va a emitir un comunicado oficial más tarde este viernes, subsecretaria. Así es, sí. Al final de la manifestación estaremos dando, ¿no?, un comunicado final del saldo de la misma. Y mientras, mientras concluye, nosotros seguiremos informando por medio de redes sociales. Y, por supuesto, estamos, estamos a la orden con ustedes en cualquier momento. Y se lo agradecemos muchísimo, subsecretaria. ¿Detenciones no hay al momento? No, por supuesto que no. Eso recordar, recordar que en toda esta administración de, de la doctora Claudia Sheinbaum, no ha habido una sola detención en, en las manifestaciones que han ocurrido en la Ciudad de México. Muy bien. Gracias. Le agradecemos mucho, Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Gracias por esta información y estamos en contacto con usted. Muy buena tarde. Buenas tardes para usted también. Gracias.